La felicidad de Francisco Rivera es absoluta con el nacimiento de su hijo Francisco. Lourdes Montes ha dado a luz al que es el segundo hijo de la pareja, tercero para el torero, siendo un niño muy especial para él porque es su primer hijo varón. Ha querido atender a la prensa amablemente a las puertas del hospital y contar cómo ha sido el nacimiento del pequeño de la familia. Si vi Montes con el bebé en brazos, Instagram Fran Rivera contaba la ilusión que tiene con el pequeño Francisco y ha explicado que todo ha salido bien, muy contento. Ha salido todo muy bien y felices. Lourdes está muy bien. Es increíble dar a luz. Si tuviéramos que parir los hombres iba a haber un descenso en la natalidad, comentaba entre risas. Está claro que el torero está encantado con su faceta como padre. Ha sido parto natural, ha pesado 3,200 gramos. Está dormidito todo el día, Carmen ya lo ha conocido, relataba muy sonriente Francisco Rivera. Además, concedió unas declaraciones para espejo público comentando el aspecto físico del pequeño. Por aquí dicen que es muy Rivera. A medido 55 cm tiene una mata de pelo negro, negro, negro. La primera instantánea si vi Montes ha sido la encargada de compartir en las redes sociales la primera fotografía de Francisco. La hermana de Lourdes Montes ha colgado una fotografía en la que se la puede ver con el bebé en brazos y mirándole con mucha dulzura. Junto a la foto escribe, gracias a la vida, y ha colocado un corazón sobre la carita del recién nacido para preservar su intimidad. Sin lugar a dudas están viviendo un momento maravilloso.